Hoy te siento cerca Dejaste tus huellas marcadas en mí Tu cuerpo me tienta Me seduces tan naturalmente así Te quiero conocer Acércate a mí, baby No hay tiempo que perder Tú y yo no amanecer Acariciándonos la piel Y tocarnos hasta enloquecer Te quiero aquí conmigo Para que podamos conquistar There can't be no people without you Y quiero bailar contigo Para que podamos recordar There can't be no people without you I'm into you So into you Y quiero bailar contigo Para que podamos recordar There can't be no people without you All I am saying In everything I do I'm thinking of you All I need from you Is to leave me the way we go slow in the dark Te quiero conocer Te quiero conocer Acércate a mí, baby There can't be no people without you I'm into you I'm into you So into you Y quiero bailar contigo Para que podamos recordar There can't be no people without you No hay nada en esta vida No hay nada en esta vida Y me toca y me vibra Todo este afecto que siento I'm into you Te quiero aquí conmigo Para que podamos recordar Toda esta noche tú y yo Toda esta noche tú y yo Te quiero aquí conmigo Para que podamos conquistar There can't be no people without you Y quiero bailar contigo Para que podamos recordar There can't be no people without you I'm into you I'm into you So into you Y quiero bailar contigo Para que podamos recordar There can't be no people without you